Bueno, pues ya hemos llegado al inicio del barranco, de los barrancos de San Aniol y Sabernas. Lamentablemente la pista, aunque la valla estaba arriba, había un cartelito que ponía a partir del 15 de marzo. Espera, 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 que no has quitado la tapa, que no se ve. Ah, ¿no se ve? No, no has quitado la tapa de la cámara. Ah, no, no, si no lleva tapa esto. ¿Y entonces? Es un poquito de noche todavía. Pero dale luz, pone luz. 5 y 20. Bueno, hoy es 24 de marzo, son las 5 y 20 de la mañana y nos hemos propuesto hacer el... Aunque ya es primavera, vamos a hacer barrancos con agua. Vamos a estrenar la temporada. Y vamos a hacer las canals y San Aniol. Pues bueno, vamos a empezar a caminar, a ver si se va a hacer el día y no va a pillar el toro. Eso. ¡Vámonos! ¿El qué? El sol. ¡Ah! ¡Ya me da! ¡Ya me da! ¡Ya me da! ¿Qué hora es? 7.38. Dos horas desde que hemos salido del coche. Porque hemos dicho que con el sol, pocata. Pancita, como dice la guía, pancita caliente, corazón contento. Ah, pinta bien, ¿no? De un frío. De un frío. Mira, a ver si se me ve. La carne de gallina. Se ve, se ve. Jajaja. 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 Estamos en el inicio del canal. De este canal. Con intención de combinarlo con el San Aniol. Empezando la temporada a lo grande. Tres horas desde el coche hasta la cabecera. Bajo par, ya. Empezamos bajo par. Ahora, un fresquito. Tengo las manos heladas. Heladas. ¡Heladas! ¡Heladitas! ¡Tobugán fantasía! Mira, mira. Mira. Esto era que no había agua, ¿no? Mira. ¡Oh! ¡Que problema! ¿Has hecho daño? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Ah! Pero no hecha por dónde la temporada. ¡Esto va a doler! ¡Wooow! ¡Oh! 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 ¿Qué te patrocina el neopreno? ¡No! ¡Le! ¡Le! ¡Ocodia! 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 ¡Equipo! ¡Ocodia! ¡Qué bonito! ¡Equipo! 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 Llegamos al rato del de 15 o salto de 10 a la parmita. Parmita trampa y ahí no lo es porque circula el agua. Saltar se puede. Saltar se puede. O otra cosa es que apetezca. Pero saltar se puede. Saltar se puede. Otra cosa es que apetezca. Pero saltar se puede. Pues aquí ya se corre por la pared Sí, pero claro Cuando me he soltado he visto que si corría frente iba mal ¡Ojalá, que salto! ¡Mira la cascada! ¿Cómo estás? Bien Aquí corre, aquí corre el agua 10 y 54 Dos horas para bajar las canales Tranquilito, sin ir corriendo Aquí estamos que es ya la hora de comer Yo... Para los días duros siempre la misma dieta Un poquito de tortilla ¿Eh? Carlos, ¿te acuerdas? Un poquito de jamón serrano Esto es alimentación sana para un día duro El tamaño de la tortilla es exacto para el tamaño del bidón O sea, esto empiezas a poner capas Pi, 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 pi Se llena de tortillas Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres reír Tu arranco de San Andiol ¡Eh! Guastamerican soup Zupi, pari Zupi, pari Zupi, bari, guarana ¡Yupe! 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 ¡Ay, frío! ¡Yupe! ¡Ay, frío! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno Luis! ¡Me tomaré una tapa ahora! ¿Sí? ¡Sí! ¡Yo no sé! ¡Bueno igual también! ¿Un pescadito frito? ¡No pescadito no! ¿Y qué te apetece? ¡Apetete una croqueta! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay que mareado! ¡Uuuh! ¡Desafío Floria! ¡Conseguido! ¡No! ¡Eh! ¡Si uno quiere barranquear! ¡Si uno quiere combinar! ¡Aprimero a ganar! ¡Vivemos a Daniel! ¡Ey! ¡Cuándo venimos! ¡Chupe! ¡Chupe! ¡Chupe!